Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Mercedes AMG y bueno, como sabemos, la división deportiva de Daimler y Mercedes-Benz prepara una superberlina híbrida con 800 caballos de fuerza y bueno, el Mercedes AMG GT 4 puertas Coupé va a tener una versión más exclusiva y también más potente que la del 63S lo más sorprendente es que va a ser híbrida y bueno, como sabemos, Mercedes AMG prepara un auténtico bombazo, el modelo llamado a posicionarse como su verdadero buque insignia de los años siguientes y bueno, en efecto se trata de un 4 puertas Coupé GT 4 y hablamos de una variante superior al modelo 63S pero lo mejor de todo es que, según como se ha podido saber, este va a ser híbrido y va a tener una potencia que ronda los 800 caballos de fuerza bueno, hace solo unos meses que la división deportiva de la marca Mercedes-Benz sorprendió a todos con el lanzamiento de su nueva berlina para el que escogió una denominación especialmente larga bueno, Mercedes AMG GT 4 puertas Coupé y a la que dotó de 3 variantes la 53 AMG con motor tipo V6 y 435 caballo la 63 con una potencia 585 y la exclusiva, la 63S que posee 639 caballos y un precio en España un precio en España y también en Europa que se va a disparar hasta los 198.700 euros como precio de entrada algo así como algo así como 300 millones de pesos chilenos bueno en publicación bueno y bien la publicación el medio británico llamado Autocar acaba de difundir unas imágenes en las que se aprecia una nueva variante de este modelo que según informa este mismo sitio web recurre a la hibridación para alcanzar una potencia récord para la automotriz alemana de la triple estrella y bueno hablamos de un motor hablamos de una potencia de 800 caballos derivado de un conjunto mecánico que se asocia al motor biturbo tipo V8 de 4 litros y a otro motor eléctrico y por supuesto un cambio automático de tan solamente 9 marchas y al sistema de tracción total de la marca 4MATIC estos dos últimos elementos están presentes en toda la gama GT 4 puertas Coupé bueno aunque aún son escasos los datos que se conocen acerca de este modelo en este mismo medio se apunta a la posibilidad de que su denominación sea Mercedes AMG GT 4 puertas Coupé 73 una cifra con un importante significado histórico para la firma de Stuttgart pues solo han lucido solo han lucido los dotados V12 de 7,3 litros el mismo motor que ocupa el famoso Pagani Sonda y bueno sea como fuera tenemos de cerca este proyecto porque si algo nos queda claro es que algo y algo tremendo esta vez pasa por la marca Mercedes y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao